La niña de al lado Mañana le digo, me hagas la comida Que me prepara mi sopita a la huenteína Y me hace un puesto de sopita a la ciudad La niña de al lado, o sea mi vecina Me gusta, me gusta, como ella camina Si ella cocina, mamá, como ella camina Mañana le digo, me hagas la comida La niña de al lado, me gusta, me gusta Como ella camina, mamá, como ella cocina La niña de al lado, me gusta, me gusta Me chupo a los dedos, cuando ella cocina La niña de al lado, me gusta, me gusta Por eso me gusta a mí, así la vecina La niña de al lado, me gusta, me gusta A mí la vecina, me gusta, me gusta Como ella camina, como ella cocina Si ella cocina, como ella camina Me caso, me caso, con esa vecina Mira a mi vecina, que sabrosa ella camina 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 Mira a mi vecina, que sabrosa ella camina